Estamos con Laura Lewin, que es capacitadora en idioma inglés, y hoy nos va a dar un tema interesantísimo. Suena apasionante. Contanos un poco de qué va a ser hoy en el IASI. Bueno, estamos por dictar un curso que se llama Wow Factor, Emotional Intelligence in the Classroom, que quiere decir el factor wow, la inteligencia emocional en el aula. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Bueno, básicamente, no sé si alguna vez vos te percataste de que hay gente que le va mejor en la vida que a otras. Cierto. Y hay gente que es muy inteligente a nivel laboral o profesional, y no necesariamente tan inteligente en su vida personal. Y va por el cuarto divorcio, le cuesta conseguir pareja o retener amigos. O de repente hay gente que es muy inteligente y termina trabajando para gente que no es tan inteligente. Y esto tiene que ver con el manejo de las emociones, básicamente. ¿Las emociones se pueden manejar? Se pueden aprender. Primero vos adquirís un vocabulario sobre las emociones, después aprendés sobre el esquema corporal donde vos sentís las emociones. Y a partir de ahí uno puede aprender a autorregular sus emociones. Si yo, por ejemplo, estoy muy enojada con vos y yo sé que si sigo hablando voy a empeorar las situaciones, pues voy a dejar una situación de la que va a ser muy difícil salir. Si yo puedo reconocer que me estoy enojando, puedo saber frenar el impulso y decirte, charlamos de esto mañana que me esté esperando alguien en la oficina en este momento, entonces vos podés autorregular tu energía y seguramente mañana la situación la va a ser de una manera diferente. Y eso tiene que ver con el manejo de las emociones. ¿En este caso se puede aplicar esto, en el caso de un docente, frente a un alumnado que a lo mejor es distraído, o lo puede llegar a sacar del contexto de la educación? Y esto es para la vida, ¿no? Para la vida. Pero básicamente un docente que no puede controlarse él mismo no puede controlar un grupo. Y como nosotros estamos modelando todo el tiempo, es bueno que los chicos aprendan buenos hábitos, buenas rutinas y buenas maneras de vivir, si se quiere. Si yo tengo un docente que está a los gritos, se pueden callar ahí atrás. Y bueno, generalmente voy a tener un aula que va a ser bulliciosa, que va a ser desorganizada. Entonces, en el aula, ¿cómo sería la inteligencia emocional? Empiezo por mí como docente y a partir de ahí puedo trabajar con mis alumnos. ¿Qué pasa cuando un alumno no aprueba una prueba? Es catástrofe cómo manejo esa frustración. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con la vida, por supuesto, y con la educación. Porque vos fíjate que las personas siguen enfatizando lo que es el coeficiente intelectual. Y seguimos trabajando con la física, física, química. Y de repente vos sacás un alumno brillante, en cuadro, abanderado. Va a su primer entrevista de trabajo y no la pasa, por cuestiones externas a él. Y se deprime tanto, se frustra tanto, que después le cuesta conseguir una nueva entrevista de trabajo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Trabajar tanto el coeficiente intelectual, si yo no trabajo tan bien el coeficiente emocional, para darle herramientas a los chicos, para manejar la frustración, la ira, los complejos de inferioridad, la baja autoestima, el estrés. Entonces, yo creo que, como educadores, tenemos que empezar a virar un poquitito cómo estamos, esta mirada que tenemos sobre los planes de educación y empezar a incorporar un proyecto que sea un poco más humanista y que tenga que ver más con las emociones. Bueno, últimamente prometí en inglés para la gente que sabe inglés y se enganche con este tema y también pueda venir. ¿Cómo pueden hacer mejor su trabajo? Creo que el entrenamiento es muy importante. El entrenamiento es básico. Estamos enseñando más que antes, más horas. Estamos enseñando por más años. Entonces, es muy importante que obtenemos el entrenamiento que necesitamos para ser los mejores profesores que podemos ser. Y la otra cosa que es muy importante, creo, es entender que los estudiantes son diferentes. No estamos enseñando los mismos estudiantes que nos enseñamos 8, 10, 15 años. Si los estudiantes han cambiado, nosotros como estudiantes tenemos que cambiar también y aportar nuestras habilidades, nuestras habilidades y nuestro conocimiento. Volvemos a nuestro idioma y te preguntamos por qué el Instituto Argentino de Cultura Inglesa, Delegación Berazatei, crees que está realizando esto como para que los docentes no se queden en el camino, en la historia y puedan también evolucionar y transmitir estos nuevos conocimientos a sus alumnos. Bueno, básicamente es un proyecto importantísimo. Imagínate que ellos abrazan la capacitación continua. Y esto yo siempre digo en la vida, ¿no? Si vos, ojalá nunca tengas que ir a un médico, pero si tuvieras que ir a un médico, ¿a qué médico irías? A ese de más. Al mejor y al más capacitado. Y si vos tuvieras chicos, si tenés chicos, ¿qué profesores crees que tengan tus chicos? Los mejores. Básicamente los mejores. Entonces creo que ya sí está hoy muy comprometido con lo que es la capacitación continua de todos sus docentes y sus directivos. Y en ese plano hay que felicitarlos, ¿no? Porque en vez de quedarse, ¿no? Haciendo la plancha, como digo yo, que hace muchas instituciones, están, además de ser una de las instituciones más importantes y más prestigiosas de la zona, lo que están haciendo es dar tres pasos adelante y seguir trabajando con lo que se viene, con lo que es el futuro y con lo que es la capacitación. La última de verdad, prometo. Sí, porque es apasionante el tema. Pero fundamentalmente, un tip para que los docentes que están escuchando esto entiendan realmente. Cuando vos me dijiste hoy, se callan. ¿Cómo se logra que los chicos se callen? O por lo menos que atiendan y que no pierdan la atención durante la hora de clase. Bueno, puedo hablarte horas y horas sobre esto, ¿no? Porque con un solo tip... ¿A un tip? Con un tip solo no hacemos nada. Pero básicamente yo creo que hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero la característica del docente, ¿no? ¿Qué pasa cuando un docente entra a un aula? Yo a veces veo con mucha tristeza docentes que entran al aula y nadie se dio cuenta. Parece como que sigue el recreo y adentro del aula es una continuidad del recreo. Un fantasma. Entonces yo creo que tenemos que hablar de características del docente. Un buen docente yo creo que es una persona calma. Yo creo que es una persona emocionalmente cálida donde un alumno quiere acercarse y está cómodo con su docente. Un buen docente es una persona que tiene un aura de autoridad positiva natural. ¿Y qué significa esto? Un aura es algo que no lo dice, lo tiene y se siente. De autoridad positiva. ¿Por qué positivo? No es vos sentate, vos callate la boca. Es una autoridad positiva y es natural. No lo tengo que fingir, me sale. En otras palabras es prestancia, ¿no? Un buen docente tiene prestancia. Se nota que llegó. Y además de eso tenemos que hablar del entusiasmo, ¿no? Si yo no soy primero idónea en lo que hago, yo lo que necesito es que mi alumno se sienta que realmente está en buenas manos y que confía y que me respeta. Yo siempre digo que esto no es un concurso de popularidad. Yo como docente no quiero que me quieran, pero sí quiero que quieran estudiar conmigo por lo que yo genero en el aula. Entonces yo lo que necesito es generar ese entusiasmo a través de mi idoneidad y a través de mi pasión, ¿no? Si yo no tengo pasión, no puedo lograr nada. El entusiasmo en esto creo que es básico. Un docente entusiasmado, un docente que ama lo que hace, es un docente que va a contagiar a su alumnado. Y de ahí, pum, se habrá 14 horas más, ¿no? Pero me pediste un tip, bueno, características del docente. Gracias.